¿Y qué conocimientos necesitan? Es una pregunta que me hice desde la primera vez que hice esta charla, allá por el 2015. ¿Qué aprenden los alumnos en la práctica realmente en la universidad? Entonces, para eso les hice preguntas a ustedes, solo respondieron 28. Pero comienzo por esto, ¿no? Esta es la estadística nuevamente del Hospital Loaiza del 2017 y son hospitalizaciones en medicina interna, ¿no? Todos los paviones que hay de medicina interna. En un total de más de 7.000 altas en el año, ¿cuál fue la consulta más frecuente? Sí, aumentado eso es, lo vemos, falla renal, ¿no? Falla renal crónica, paradiálisis o descompensada, etcétera, etcétera. De ahí sigue ITU-C, sobre todo la CITUBLE. De ahí sigue ACB, neumonía, pancreatitis, cirrosis, insuficiencia cardíaca, celulitis, diabetes, ¿no? Son las primeras nueve, más frecuentes, ¿no? Entonces, ustedes aprenden medicina en hospitalización, pero ustedes saliendo de la universidad van a atender pacientes con falla renal crónica. Con ITU-C, o con ACB, no llegan a emergencia, ¿no? Con neumonía también llegan a emergencia generalmente. Algunos sí pueden llegar antes al centro de salud. Tienen que aprender por eso a tratar y diagnosticar una neumonía solo con clínica, o sospecha clínica, ¿no? Las pancreatitis van a emergencia, cirrosis, insuficiencia, van a emergencia también. Celulitis sí, a veces van a consultorio. Diabetes sí, también va a consultorio, ¿no? Pero faltan muchas cosas acá. Entonces, les pregunté, ¿no? No solo a ustedes, sino del 2015. Al inicio lo hicimos con clickers, cuando estábamos ahí presentes hasta el año pasado, que lo hacíamos presencialmente allá con clickers, ¿no? Acá sí fue por encuesta, y acá también fue por encuesta, ¿no? El año pasado y este año. Entonces, les di cinco enfermedades y que ustedes digan qué es lo que aprendieron. Sienten que aprendieron más, ¿no? Claro, es muy subjetivo, ¿no? Algunos piensan que aprendieron más una cosa u otra, etcétera, o no entendieron la pregunta. Pero que aprendieron efectivamente, ¿no? Aprendieron más insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es lo que ven en el hospital. De ahí hipertensión, de enfermedad coronaria, nadie arritmias, nadie insuficiencia venosa crónica. Y lo que dice Fugmach, ¿no? Pero estos son datos del hospital Loaiza, nada más. ¿Cuál fue la patología cardiovascular más frecuente que tenía en consultorio externo del hospital Loaiza, no? Hipertensión arterial. Obviamente a los diferentes consultorios, ¿no? Cardiología, medicina, geriatría, etcétera, etcétera. Casi 10.000 pacientes. Pero ¿cuál fue la segunda? Y la tercera. Várices de miembros inferiores. Es la causa más frecuente de edemas, ¿no? Pero sin embargo vemos muchos pacientes con insuficiencia venosa crónica que vienen tratados con furosemida, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Enfermedad esquémica al corazón y falla cardíaca y fibrilación están en otro. Sin embargo, nadie ha aprendido, o muy poco han aprendido en insuficiencia venosa crónica. Gastro. ¿Qué es lo que más aprenden? En borraje digestiva, ¿qué es lo que se hospitaliza? De ahí, diarrea, de ahí intestino irritable, muy poco gastritis y hernosis. Sí, vemos menos hernosis hepática en hospitalización, ¿no? Pero ¿qué es lo que se ve más frecuentemente? A pesar que el hospital Loaiza es un centro de referencia, ¿no? Para gastro. Aún así, lo que se ve más es gastritis, pepsia, estreñimiento, NASH, que yo pienso acá es más, ¿no? Solo que no se diagnostica como tal, ¿no? Hígado brazo frecuente, inclusive en personas jóvenes también. Cirrosis, reflujo astroesofágico y testín irritable. Esto es lo que deben aprender. Reumatofisto, no es solo de ustedes, ¿no? Miren los años. Lo que aprenden, ¿qué es lupus y AR? Muy pocos, lumbalgia, osteoporosis y osteoporosis. Nadie para este año. ¿Y qué es lo que se ve frecuentemente? Nuevamente, aún siendo un hospital de referencia, ¿no? Para la reumatología. ¿Qué es lo más frecuente? Artrosis. Sin embargo, nadie aprende artrosis. De ahí lumbalgia, osteoporosis. Pongo acá cefalea tensional porque algunos, no pocos pacientes que veo en consultorio con cefalea, si les hago más preguntas, aparecen con dolores en otra parte, ¿no? Entonces, eso no solamente es cefalea tensional. Y confirmo después con el examen físico los puntos dolorosos 18 y 18, ¿no? Al final, no es cefalea tensional, sino fibromialgia, ¿no? Pero bueno, la estadística dice cefalea tensional. Y la hernia y lupus queda en otros, ¿no? Endocrino, diabetes a la cabeza, pero de ahí aprenden enfermedades tiroideas, ¿no? Y muy poco dislipidemia. Bueno, sí, efectivamente diabetes mellitus es lo que se ve más en consultorio. No solo endocrino, nuevamente. Esto incluye todo el hospital, ¿no? Solo dependiendo de la patología. Y en segundo puesto es dislipidemia. Inclusive yo creo que esto también es más frecuente, ¿no? De ahí obesidad, hipotiroidismo, pero muy probablemente sea subclínico, ¿no? Clínico, ¿no? La mayoría de pacientes con hipotiroidismo en la consulta que veo yo es subclínico, ¿no? Un TCH elevado con T4 normal, ¿no? Entonces, no aprenden dislipidemia, neumología, TB, infecciones respiratorias. Esto es interesante, ¿no? Aquí he incluido enfermedades respiratorias, no solo neumos, ¿no? He incluido los diagnósticos de vía aérea superior, ¿no? Y no solamente están hipotiroiditis crónica y asma, sino interesantemente rinofaringitis aguda y rinofaringitis alérgica. Tal cual como están en la estadística, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿no? Rinofaringitis aguda, lo que comúnmente nosotros conocemos como resfrio común, ¿creen que se va a venir a atender al hospital Loaiza, en la cual la cita se saca solamente una vez al mes y le dan cita cada dos meses? Difícil, ¿no? Difícil que un resfrio común se atienda en el hospital. Entonces, yo deduzco, es algo indirecto, no puedo comprobarlo, ¿no? Que obviamente los pacientes no vienen acá con resfrio común, ¿no? ¿Por qué? Porque resfrio común no van a la farmacia y se automedican y pasan. Y lo otro, si aún así no vayan a la farmacia, tienen una evolución natural, ¿no? Evolución natural de siete días como máximo. Entonces, ya para cuando sacaron la cita, ya el resfrio pasó, ¿no? Entonces, muy probablemente estos casos sean de rinofaringitis crónica o rinofaringitis alérgica, que vienen reagudizadas, ¿no? Vienen reagudizadas. Entonces, realmente no sea una rinofaringitis aguda, sino sea una rinofaringitis alérgica. Y es frecuente, ¿no? Como hemos intentado comentar en el curso virtual que llevamos con algunos de ustedes. Pero también tienen que conocer manejo de inhaladores, asma y EPOC, ¿no? Y TV aparece en otro, ¿no? Por más que sea prevalente, solamente van al programa probablemente, ¿no? Y quizá hay un tema de buena captación en los centros de salud y se tratan allá, ¿no? Y ya no viene por eso al hospital, ¿no? Eso no quiere decir que no dejan saber tuberculosis y la deben saber. Está muy bien que lo hayan aprendido, pero nuestra función como médicos es detectarlos a tiempo, diagnosticarlos y derivarlos al tratamiento del programa, ¿no? Infectología, esto les lo pregunté desde el año pasado. ¿Qué aprenden más? Dengue, más tropicales, ¿no? Dengue, infección por VIH, malaria y más abajo ETS, parasitosis y uso de antibióticos, ¿no? Malaria sí se tiene que saber, pero en los lugares que son endémicos, ¿no? Realmente el norte, la selva, ¿no? Infección por VIH, antes veíamos inclusive pacientes hospitalizados con VIH y ya no vemos. Muy probablemente son detectados a tiempo y se entargan, ¿no? Ya se ha convertido en una enfermedad crónica y la ven los infectólogos. Dengue tampoco, a veces llegan a emergencia algunos, pero derivados de áreas endémicas, ¿no? Entonces, tienen que saber esto. ¿Cuál es la patología infecciosa? Bueno, la única estadística actual que he encontrado en la web solamente es hasta el 2015. Solamente he separado las patologías infecciosas, ¿no? ¿Cuál es la más frecuente en general? Son las infecciones respiratorias altas, ¿no? De ahí infecciones intestinales, de ahí infección de transmisión sexual, de ahí parásitos y de ahí micosis. Eso es lo que tienen que saber. A ver, si hacemos un match y dicen, oh, ¿yo para qué voy a saber tener este refrio común, faringitis? Nos va a tocar, aunque no querramos. Lo que yo cuando atendía en clínica, en consultorio, dos, tres veces por semana, eran pacientes con refrio común, con faringitis. Y si sacan cálculos ustedes, 17% de 9 millones que se atendieron consultas en ese año, sale un millón y medio. Y si lo dividen en los más de 80.000 médicos que existen ahora, sale casi 20 pacientes por ira, por año, por médico. Les van a tener que atender, aún así no quieran, infecciones respiratorias altas. Así que no a todos les van a dar, o les tienen que dar, antibióticos y al revés tampoco. No todos, no es que el 95% de pacientes son refrios comunes o son virales. Eso ya lo revisamos con el curso virtual. Hay un porcentaje importante que pueden tener complicaciones si es que no se diagnostican y al final es una infección bacteriana, ¿no? Entonces tienen que aprender muy bien a diagnosticar una infección respiratoria alta. ¿Qué pasa en emergencia donde ustedes también van a trabajar en el externado y más aún en el internado? De 90.000 atenciones, las más frecuentes en medicina eran dolor, infecciones respiratorias, intestinales, fiebre, probablemente por lo mismo. Y tu cefalea, un valje, hipertensión arterial. Acá obviamente no creo que lleguen por presión alta, ¿no? Muy pocos es que tienen una tensión entre su casa y se la miden, ¿no? Normalmente vienen por cefalea y la encuentran en presión alta, ¿no? Y la mayoría de gente piensa eso, ¿no? Que la hipertensión de cefalea, ¿no? Entonces, para terminar esta segunda parte, ¿cuáles son los conocimientos que ustedes necesitan? Primero diferenciar que lo que aprenden de hospitalización va a ser distinto a lo que ustedes van a hacer en su trabajo médico saliendo del hospital. Y para eso tienen fuentes, le de libre acceso a las estadísticas del MISA, que dicen las estadísticas del MISA, que las cinco patologías médicas más prevalentes son las infecciones respiratorias agudas, de ahí las infecciones intestinales, las infecciones del estómago, de la parota urinaria y de dorsolumbar. Eso es lo que tienen que saber. Y en el hospital sí se atiende más enfermedades crónicas, ¿no? Hipertensión, diabetes, gastritis, conartrosis, lumbalgia, dispepsia. Y no creo que sea como leo la endofaringitis aguda, sino más probable que sea la endofaringitis alérgica, ¿no?